¿Sí? ¿Alguien vino a verme? ¡Hola, mía Valentina! ¡Qué gusto verte con mi consola del Polo Norte portátil! Hemos estado esperando que nos visites. Acabo de terminar de leer todas las cartas que recibí hoy de los niños. Vivia, ¿podrías traerme su gran libro, por favor? Gracias, Vivia. En mi biblioteca tengo un gran libro sobre todos los niños del mundo. Este es el tuyo. Me cuenta todo sobre ti. Mírate. Tienes cuatro años, ¿no? ¿Y te quedas con tu mami en casa? ¡Qué maravilla! ¡Oh, ¿es así? ¡Mía Valentina! Hay algo que estoy muy contento de saber. Parece que... ¡Eres muy amable con tus hermanos, ¿cierto? ¡Oh, ya veo que... ¡Te encanta estar con tu familia! Mis duendes han hecho un buen trabajo actualizando tu gran libro con fotos nuevas. ¡Oh, es tu mamá! Como puedes ver, sabemos que... ¡Te gustan mucho las princesas! Ahora bien, veamos en dónde pasarás la Navidad. ¡Oh, qué pasa! Tu gran libro se está quedando sin polvo de estrellas mágico. Tendremos que arreglarlo para que puedas saber bien en dónde entregar tu regalo. Lina, ¿tienes más polvo? ¡Mía Valentina! Parece que mis duendes tienen que salir a recoger más polvo mágico. Tense prisa antes de que su libro se quede sin magia. Los búhos nevados tienen una tarea muy importante. Cuando sale la aurora boreal, vuelan hacia las estrellas para recoger el polvo de estrellas mágico y traerlo de vuelta a nuestra aldea. Se aseguran de traer mucho siempre, para que todos los libros de los niños conserven su magia. También para todos los amigos y familiares. ¡Lía Valentina! Mis duendes recibieron el polvo de estrellas justo a tiempo. ¡Mira! Ahora puedo ver dónde pasarás la Navidad. ¡En Paraguay! Ahora, sé que este año te han pedido que trates de escuchar siempre a tus padres. ¿Crees que te has esforzado lo suficiente? Parece que hay un regalo especial que has estado esperando este año. Creo que es cierta joya. Sí, sí, tienes razón. ¡Mía Valentina! Es hora de ver si estás en mi lista de vuelos. ¡Sígueme! ¡Mía Valentina! Pon mucha atención. Enviaré tu polvo de estrellas mágico al lugar que le corresponde. El color que veamos nos dirá si estás en la lista. ¡Sí! Maravilloso, estás en la lista de vuelos. Mis duendes y yo estamos muy orgullosos de ti. Bien hecho, sigue esforzándote. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho!